Saludos a todos, José Jai Ferrer aquí con Creative Film Academy y hoy vengo a hablarles de un tema que no se habla mucho porque siempre estamos hablando de las cosas buenas, de lo que necesitamos, pero quiero hablarles 5 cosas erróneas o malas o estúpidas que hacemos los filmmakers, mayormente se hace cuando está empezando, también los profesionales lo hacen, pero de eso es que quiero hablarles, hay miles, pero aquí les vengo a hablar las 5 más comunes que yo creo que es la más que hacemos. Número 1 es comprar el equipo más nuevo que salió, siempre estamos con lo mismo al principio, queremos tener el equipo próximo, el más moderno, queremos hacer todo así, asado, que si tenemos tal cámara los equipos quedan mejor, si tenemos tal luz, cuando viene a ver tiene mucho equipo y solamente usa poco, es como las personas que compran toda la colección de los lentes y siempre termina usando dos, el amplio y el cerradito, eso es uno de los errores más grandes que hacemos, en el curso mío yo hablo bien claro sobre eso detalladamente porque le he salvado la vida y le he salvado el dinero a muchas personas por ese error de que es comprar lo próximo, comprar lo más moderno, yo también tuve eso al principio y después me fui dando cuenta, en el momento yo estoy grabando con una Sony A7C2, ya estamos por la Sony A7C4, no es necesario para yo estar aquí en mi estudio, grabarme con una Sony más adelantada, con una red, no es nada necesario porque yo no lo veo necesario porque esto es contenido para YouTube. Otro error que veo bastante, que muchos estudiantes me hablan de esto y yo les tengo que explicar con karma es, quieren cobrar mucho sin todavía demostrar, o sea, tú estás haciendo videos y hiciste dos videos para dos personas y ya el próximo quiere que sea 20 mil dólares o quieres compararte con personas como yo o personas que ya tienen nombre y cuando viene a ver, no tienes que demostrarlo, aunque no lo creas, sí es bueno empezar a subir con karma, pero ¿cómo tú subes? Si estás cobrando 200, pues después de varios videos empieza con 250 o 300 y cuando viene a ver, va subiendo y subiendo, tú vas sabiendo tu valor, tienes que también ser realista y ver si tu trabajo está dando resultados, si tu trabajo es bueno, al fin del día el cliente necesita resultados, hay directores que ustedes saben que no son los mejores y como quiera reciben los mejores videos, los mejores artistas lo llaman, ¿por qué? Porque ya tienen, ya está acostumbrado a tener los millones de vistas que ya piensan que eso es la solución y saben que con ese director va a tener millones de vistas y aunque el video no sea mejor que quizá otro director que es bien talentoso, como quiera ser el director que está dando resultados. Este nos cae a todos, me incluyo, y este es uno de errores más grandes y cuando tú no hagas este error, va a empezar a tener más clientes y más dinero. Editar a la última hora, en el último momento, cuando está a punto de entregar, empieza a editar. ¿Ustedes saben de lo que yo hablo? A mí me ha pasado que, por ejemplo, con clientes, yo estoy ahí a punto de, mira, tenemos que entregarlo el viernes. Y el miércoles comencé a editar y ya tenía dos semanas anteriores que podía estar editando. Eso es un error bien grande donde uno tiene que trabajarlo, donde trata que si tú dominas eso y entregas rápido, así fue la forma que en el 2011 a mí me empezó a crecer la compañía porque entregaba rápido, entregaba rápido, entregaba rápido. Y si no tienes tiempo porque tienes varios videos, contrata a otros directores, ¿me entiendes? Aunque te gane un poco menos, como quieras, vas a tener más volumen y vas a tener buena fama, la gente va a hablar muy bien de ti, que eso es lo más importante. Dicen, este tipo de responsables. Un error en el cual en mi podcast yo hablo de esto, que es el podcast de José Javi Ferrer, es que yo hablé de la palabra hermano, de amigo, de la industria, de la música, y no pueden confundir eso con negocio. Claro, muchos artistas se van a tener la ventaja y te van a emocionar. Tú te van a emocionar, anda, conoce al artista, él me quiere mucho, mira, yo me llevé bien con él. Y de esa forma te sacan precios, de esa forma tú le haces mejores precios. Y eso está bien, pero no te creas que la ayuda va a venir en el futuro. No lo hagas con nada a cambio aquí porque de verdad que te va a dañar la mente y va a empezar a cogerle mala voluntad a los artistas. Tú tienes que hacerlo siempre con nada a cambio. Hazle un trabajo, si quieres un trabajo gratis o un trabajo barato, darle descuento a esa persona, hárselo y ya. No te creas que es que la persona se va a acordar de ti, no. Esta industria, todo el mundo está solo, individual, ¿entiendes? Y no puedes estar llorando de que hay, tú tienes que seguir lo tuyo y aprender de esos errores. Y eso es uno de los errores más grandes, lo de mi hermano, que si yo te quiero, yo entiendo eso. A veces nos llamamos hermanos y eso es normal, eso es de cariño, pero tienes que diferenciar lo que es el negocio con la amistad y la hermandad, lo que sea. Este error es bien crítico porque este error es el que va a hacer que no crezcas y es ser el más perfeccionista en cosas que no importa. Tú puedes ser perfeccionista en tus videos musicales, en tu trabajo que te paguen, está bien. Y cuidado con eso también. Pero para YouTube, tú no tienes que ser el más perfeccionista para sacar un detrás de cámara o para sacar una foto o para sacar un post en Instagram. Eso es innecesario. La verdad es muy innecesario. Hay personas que son bien talentosas y cuando tú ves su Instagram o su YouTube no tienen contenido porque son los más perfeccionistas. Mientras los que no son perfeccionistas le van agarrando sus trabajos y aquí, aquí y terminas tú no teniendo trabajo que podías tener porque tú eres súper talentoso. Entonces lo de perfeccionista, déjalo a un lado un momento. Y mira, a veces un video que está 80% bueno para YouTube, sácalo. Lo importante es que la gente vea que tú estás trabajando, que tú haces cosas. Pero yo tengo amigos, directores bien talentosos que en Instagram tú ves dos, tres fotos de paisaje. Tú no sabes si ellos graban, tú no sabes si son directores, no saben nada. No hay una prueba que yo diga, ese tipo es un duro. ¿Me entiendes? Yo sé que es un duro porque yo trabajo, yo lo conozco. Pero un artista que no te conoce cuando diga, mira, esta persona es muy buena. No, es que el Instagram no se ve, pero el artista se le va a quitar el ánimo y va a ir para donde otra persona. Y eso es un error bien grande que tienes que corregir. No seas mister perfeccionista para esas cosas bobas. Mejor serlo en ser el perfeccionista, en entregar temprano, en hacer un video bueno, en tener un concepto bueno, en organizarte para el video. Ahí es que tienes que ser perfeccionista y no tienes que serlo todo el tiempo en las redes sociales donde te promocionas, donde el volumen cuenta, donde cuenta la prueba que dicen, este es el duro. Esos son cinco de los errores que hacemos los filmmakers. Me incluyo en eso porque a mí me ha pasado algunas de estas y casi todas. Lo digo por experiencia personal, ¿me entiendes? Y he aprendido de los errores, pero ¿qué pasa? Si usted quiere aprender más detalladamente sobre el negocio, si quiere aprender más cómo profesionar los videos, cómo hacer mejores tomas, cómo hacer mejores luces, vete a mi curso. Que tengo un entrenamiento gratis de 30 minutos en creativeheumacademy.com. Aquí abajo está el link, la cual tú puedes aprovecharte de eso. Tiene una información muy valiosa. Y al final te doy un descuento, 50% de descuento para que puedas unirte a nuestra academia. Acuérdate que esto es acceso de por vida con ese pago. Tenemos coaching call toda la semana, individual, y también lo tenemos grupal. Pueden ir a mis firmaciones para coger más experiencia. Si estoy en tu país, ahí vamos a tener un mapa que cada persona pone su ubicación. El Facebook privado, que es muy valioso. Y también tiene 60% de descuento con todo Adobe Premiere. Adobe Asterife, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, todos los Adobe. A la cual ya con eso te estás ahorrando mucho dinero porque tienes el descuento de estudiantes que es $19.99 mensual. O sea, tú sabes, los quiero mucho. Suscríbete, dale like, comparte esto con una persona que pueda ayudarle. Y mira, ahí en las notificaciones, por favor, y te veo. Muchas gracias. Cuando yo empecé a hacer esto de video, lo veía bien imposible. Director del año. Muchas personas piensan que uno tiene que tener una super cámara para comenzar esto. Y eso no es así. De mis mejores videos, yo lo he hecho con cámaras que valen menos de $1,000. Yo le firmé un video musical a Whiteley Young, que ha ganado hasta Grammy, con un iPhone 7 y nadie se dio cuenta. Me acuerdo una vez, Darianqui, decirme, tú eres la única persona que yo dejo hacer videos con estas cámaritas pequeñas. Si quieres conectarte en esto y no conoces a nadie, ¿qué tú haces? Le tiras a muchos artistas nuevos por Instagram. Uno de ellos va a decirte que sí, o le tira a los managers de ellos. Y así, cuando hagas ese trabajo, lo haces bien y ese te recomienda con otro y te recomienda con otro y así va creciendo tu base. Tú puedes gastar miles de dólares en una universidad y en el cuarto año, quizás, vas a aprender lo que aprendes en Creative Film Academy. Esto está hecho para principiantes, intermediarios y profesionales. Aquí yo te digo todos mis secretos de cómo yo fui de cero a seis dígitos de ingreso.